Aquí principalmente el tema era el de usar texto dinámico, texto dinámico y aprovechar sus ventajas. Entonces, para esto lo que había hecho en la clase pasada era tener un... ¿Dónde está mi caja de herramientas? Se perdió mi caja de herramientas. Ya me hago el sitio. ¿Dónde está? Sí, envíase de nuevo. ¿Tools? ¿Pero ahí están? ¿Tools? Está reducida la pantalla. Digo, el... Acá está. ¿Aquí está? Ya. Entonces, dibujo una forma. Voy a darle un color. Lo convierto en símbolo de tipo botón y le voy a dar el nombre... no sé. Le doy el nombre botón. ¿Ya? Entonces, tengo aquí uno. ¿Cuántos necesito? Los que quieras. Los que quieras, ¿no? Voy a hacer tantos. Los que quieras. Es el mismo en todos. Ahora... Entro al botón. Y en el botón. Aquí podría esta capa darle un nombre de repente para darle... Esta va a ser la forma del botón. Este es el que va a dar la forma. Y puedo, en una capa adicional, controlar el texto que va a tener el botón. Bueno, para añadirle el texto, vamos a usar la herramienta texto. ¿No? Pero deberíamos estar usando el texto estático. No. El texto estático es para animarlo o para... para colocar información que no va a ser... que no va a cambiar... principalmente. Pero necesitamos la dinámica. Entonces, aquí le doy dinámico. Una vez que indicas que es texto dinámico, dale un... por defecto toma el color último seleccionado o usado. Y va a ser el mismo color rosa. No se va a ver nada. Entonces, voy a darle un color... Eh... marrón. Helvética. Ya está. Y si quiero escribo algo. Escribo texto. Ahí no. Y ahí está. Y tengo el texto en todos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer ahora con este texto dinámico? Añadirle un nombre de instancia. Cuando es texto dinámico, recién acepta añadirle nombre de instancia. El texto estático no permite añadir nombre de instancia. Y aquí le voy a dar un nombre de instancia. Le voy a dar... Textito. No necesariamente tenía que hacer rótulo. Yo le puse rótulo por... La clase pasada por un tema de... Quieres darle un nombre. Porque uno decide el nombre de instancia. ¿No? Entonces, le doy textito. Ya está el nombre de instancia. Y ahora... Todos son el mismo, ¿no? Sí. Pero a cada uno, para diferenciarlos, debería darle a cada uno un nombre de instancia. Entonces, por eso es que a este primero le doy el nombre B1 de botón 1. A este le doy B2. Seguimos con... B3. B4. Y B5. Ya están todos con nombre de instancia. Entonces, todos al tener nombre de instancia, ahora sí puedo... A esta capa, para tenerlo todo ordenado, le voy a dar botones. Y voy a añadir una capa adicional que va a ser para los... Las acciones o los códigos, ¿no? Bueno, le voy a poner códigos aquí. Y aquí voy a añadir el código necesario para darle un texto específico a cada botón. ¿Con qué tecla abro el panel de acciones? ¿Con F? 9. Ya. Entonces, aquí lo que hacemos, en primer lugar, es... Creo la variable TL, que equivale al... al DIS, que viene a ser la línea de tiempo, ¿no? Y... Luego... pongo... TL punto para... Ya, aquí voy a añadirle el nombre de instancia a cada uno, ¿no? TL... B1. . . . . . Y ahora defino qué, entre comillas, el texto que debe tener el primero. Le daré inicio. Entonces, hago lo mismo. Para el segundo, a este le daré... Eh... no sé... . Recena1 le doy, no sé. Pero este será para el B2. Este será para el B3. Y acá le daré... . . escena 2 bueno acá le voy a poner menú acá puedo darle no sé anterior siguiente se me ocurre va a depender de como tú quieres armar tu historia o de que trata tu tu aplicación ya, con esto ya está command enter ahí está cada uno de los botones recibe un texto distinto y puedo reusar ahora cuando yo te decía, oye pero porque todos tienen que ser rectángulos, ustedes pueden darle supongamos que esta era la historia de de Firulais no sé podrían haber sido los botones con forma de hueso se me ocurre y no tengo que hacerlo uno por uno porque al final como estoy utilizando un mismo botón basta que entro a uno entro a uno y de repente por aquí quiero darle forma de un huesito entonces al hacerlo al hacerlo en uno lo estoy haciendo en todos ¿no? si quieren le ponemos contorno ¿cómo le añado contorno a esto? acá no se permite añadir contorno aquí hay una herramienta que es Inmodel 2 y vamos a darle primero tienes que tenerlo deseleccionado hago clic aquí y ahora ya está oh demasiado contorno ya ya depende de cada uno y ahí están mis botones y ahí están mis botones luego será la programación de cada botón ya eso es algo que ya hemos visto como añadirle el evento del clic otro detalle que habían olvidado en algunos casos era el hecho de que debían tener los botones tenían los estados y un yo podía aquí indicarle que la forma de repente el botón cuando me posicionara sobre él de repente cambiara de color el botón pongo un F6 aquí y de repente aquí quería que el botón cambiara un poco de su tonalidad o sea si era un poco más ya cambió un poco de color entonces cambio a este color solo que ahora como no veo el texto en el over debería que debería hacer aquí un F6 ¿verdad? un F6 si quieres cambias color al texto también pero lo que faltaba aquí era darle el hit que era ese rectangulito que deberías haberle añadido a los botones o elementos que tienen áreas huecas por decirlo así o en blanco que va a evitar darle click entonces aquí en el hit yo debía haber añadido un un área ¿no? ¿cuál le va a ser el área cliqueable? ese es el hit ¿no? entonces yo puedo decir quiero que su área cliqueable sea toda esta parte no importa si le añadiste bordo o no le añadiste bordo porque al final esa área cliqueable es invisible ¿no? presiono command enter y ahora sí hoy ¿y ahora qué hice? el área ¿no? el área el área es muy alto pero ahí lo están viendo ¿ya? voy a entrar a mi botón otra vez ah ya es que está aquí abajo me equivoqué ¿no? esta área debió haber estado aquí arriba aquí arriba aquí arriba un poquito más acá ya está ya está ya command enter ya está ya está funcionando entonces ahí está eso es muy fácil así 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 Gracias por ver el video.